Bueno, lo podría decir que fue dos cosas, una aventura y al mismo tiempo una pesadilla. Los amigos, ellos ya eran mayores de edad. Cuando, bueno, sobre dinero casi nos llevábamos, íbamos como, como quien dice, aventurar. Íbamos solo los tres en ese momento. Encontramos una bandita como de 45 personas. Y la mayoría eran hondureños. Ellos iban también a probar suerte. Y, bueno, los unimos con ellos porque nosotros no conocíamos y algunos de ellos sí. Y nosotros los unimos con ellos para ir como acompañados. Tercer tren fue el que agarramos. Pero a todo esto ya teníamos nueve días de estar en Tenocique. Aguantando hambre, aguantando de todo. Y cuando lo agarramos, por suerte, ese tren nos llevó hasta Coaxa. Coaxa-Cualco. Ahí nos dejó. Ahí estuvimos un día y medio. La gente es bien buena por ese lado. Nos regaló comida, bebida, todo. Incluso calzado nos dieron ahí. Y ayudamos a una doña a hacerle aseo en el solar y todo, para que lo diera de comer. Después volvimos a agarrar el tren que le dicen al Ferromex. Agarramos ese tren para seguir. Pues ahí seguí solo. Me encontré con un señor. Iba para allá. Y él me dijo que lo fuéramos juntos. Que me iba a ayudar. Pues yo le dije que estaba bien, que lo iba a seguir. Y me fui con él. Cuando tiramos de ese tren del Ferromex para buscar comida. Porque ya teníamos como 48 horas de estar encima de él, sin comer ni nada. Más adelante, ya para llegar al DF, fue que nos agarró una bandita, una banda de Ojo Z. Eran como 16. Y los agarraron a 5 de los que íbamos en el tren. Pues ellos nos tuvieron como 4 días en una casa, una casa abandonada, amarrados. Entonces, vine y rompí los papelitos y los mojé a modo que se deshicieran. Y sí, llegaron donde mí, me agarraron, me soltaron las manos, solo me dejaron amarrado en los pies. Y me quitaron un pañuelo de la boca. Y me dijeron que yo, si yo tenía familia en Estados Unidos, y que por favor les diera el número, y ellos necios a que yo tenía familia, diciendo que por favor les diera el número, que si no me iban a matar. Entonces, yo estaba aferrado, llorando, a que no tenía familia. A que no tenía. Los agarró migración. Los rodearon. Al otro lado del río, los rodearon y los agarraron. Y nos hicieron que los regresáramos nadando. Y los llevaron para San Pedro, a la Infa de San Pedro. Ahí estuvimos, nos dieron la cena. Como a la media hora de estar ahí, llegó un muchacho, que él trabaja aquí creo, y nos habló sobre este programa, sobre Casa Alianza, sobre las oportunidades que se daban aquí, si queríamos estudiar, si queríamos aprender algún oficio. Entonces, habíamos bastantes jóvenes, y de todos, solo elegimos siete venirnos para aquí. Gracias. 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 Gracias.